Y aquí seguimos Y es el de los Ramones de Nuevo León Y es el penco Leandro Río Me estoy quemando por saber qué es lo que piensas Cada vez que te pregunto de quién es esa boquita Voy a arriesgarme antes de que alguien se adelante Y con suerte tal vez logre provocar una sonrisa Ya me cansé de que solo me dejes mirarte No me conformo con eso, yo quiero besarte Pa' no quedarme con las ganas, te voy a robar un beso Porque ya hace mucho tiempo que te quiero para mí No estoy pidiendo permiso, solamente te lo aviso Pues las cosas son así Pa' no quedarme con las ganas, voy a hacer lo que no he hecho Y qué tal si te convenzo, nada pierdo al intentar Tú de amiga no me sirves Donde quieres que te firme que te quiero De verdad Pa' no quedarme con las ganas Te voy a robar un beso Y no te vayas a enojar Pa' no quedarme con las ganas, te voy a robar un beso Porque ya hace mucho tiempo que te quiero para mí No estoy pidiendo permiso, solamente te lo aviso Pues las cosas son así Pa' no quedarme con las ganas, voy a hacer lo que no he hecho Y qué tal si te convenzo, nada pierdo al intentar Tú de amiga no me sirves Donde quieres que te firme que te quiero De verdad Pa' no quedarme con las ganas Te voy a tronar un beso Y no te vayas a enojar No te vayas a enojar No te vayas a enojar Gracias por ver el video.